¿Estás sacando cuentas alegres a la hora de gestionar tus remuneraciones? Porque hoy, cuando trabajas en esto, el desafío no es solo lograr cuentas alegres, es lograr equipos alegres y bueno, que tú estés alegre también. Cumple con el nuevo libro de remuneraciones electrónicos sin tener la necesidad de digitar uno a uno, cada empleado, cada mes, cada año. Ya que vas a automatizar este proceso con Nuvox, ahorrándote todo ese tiempo. Pide esta nueva funcionalidad en nuvox.com.